Bueno, acá tenemos que nos preguntar, ¿qué velocidad inicial tiene que tener este cuerpo a la salida de este plano inclinado? Vamos a confiar que si el cuerpo sale de acá, sale siguiendo la dirección del plano inclinado, o sea que tiene un ángulo de 30 grados, la velocidad respecto a la horizontal, para llegar a este punto, a 10 metros de distancia de la base de este plano inclinado, perdón, de este punto, y que el plano inclinado tiene una altura total de 2 metros. Este es un problema muy sencillo. Después también piden otra cosa, piden con qué velocidad tendría que salir este cuerpo desde este punto para recorrer el plano inclinado, sin rozamiento, llegar acá, salir con la misma dirección y caer en este otro punto. Pero ese es un problema de movimiento restilíneo uniformemente variado que lo vamos a plantear ahí. Bueno, primero vamos a hacer un dibujo completito con todos los datos, identificar cuál es la incógnita, plantear un sistema de ejes y las ecuaciones orales. Esto es mi eje Y, posición vertical, X posición horizontal. Las condiciones iniciales acá son, posición inicial en X, 0, posición inicial en Y, 2, 2 metros. La altura inicial, 0. Acá, posición inicial, perdón, posición final, 10. No pongo las unidades para hacerlo más ágil. Y posición vertical final, 0. Cuidado, que acá no me serviría usar una fórmula de alcance, porque las fórmulas que hay de alcance siempre son para el alcance cuando uno lo mide a la misma línea. Yo voy a hacer la de siempre. Plantear las ecuaciones corales. Empiezo. Posición final en X, posición inicial, más velocidad en X por tiempo menos tiempo inicial. Tiempo inicial no lo planteé, pero es 0. Eso lo asumo yo, salvo que me den otro dato. Velocidad en X es la velocidad por el coseno de 30 grados. La velocidad inicial. La posición vertical es posición inicial más la velocidad inicial en dirección vertical. T menos T inicial menos 1 medio de G por T menos T inicial al cuadrado. Y la velocidad en Y es velocidad inicial en Y menos G por T menos T. Tiempo inicial. Esta creo que no la voy a usar para nada acá. Así que no la voy a mirar mucho. Si hace falta, la búscalo. Elimino tiempo inicial. Tiempo inicial. Veo que datos tengo y voy a trabajar con estas. Ya voy a hacer el planteo en estas de la situación inicial y la situación final. O sea que X de esta fórmula yo sé que va a tener que ser 10. Igual a que posición inicial es 0. Velocidad en X es velocidad inicial por el coseno de 30 por el coseno de 30 por el coseno de 30. Esto no me ayuda mucho, además ya lo reemplacé ahí. Me queda esta. Altura final 0 es igual a altura inicial 2 más la velocidad inicial inicial en Y que es velocidad inicial por el coseno de 30. Recuerden que siempre la velocidad inicial hay que descomponerla en la velocidad inicial hay que descomponerla en estas dos direcciones. Me quedó un dibujo bastante, bastante ni cerrado por así decirlo. Esta es la velocidad inicial en X que es igual a la velocidad en X que es la velocidad inicial por el coseno de 30. Y esto es la velocidad inicial en Y que es la velocidad inicial por el coseno de 30. Eso es lo que estoy reemplazando allá. ¿Qué es la descomposición de un vector en dos direcciones? No importa que sea una fuerza, una aceleración o una velocidad. Bueno, sigo acá. Velocidad inicial por tiempo menos un medio de 9,8 por tiempo al cuadrado. Y acá tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Velocidad inicial y tiempo. Voy a despejar esto, voy a despejar el tiempo de acá. Digo que el tiempo es igual a 10 dividido por la velocidad inicial por el coseno de 30. O sea, pasé estos dos dividiendo y lo voy a reemplazar acá. Me queda. 0 es igual a 2 más velocidad inicial por el seno de 30 por 10 sobre la velocidad inicial por el coseno de 30. Menos un medio. Estoy así. Me mario fiel. Estoy inventando cosas raro. Estoy inventando cosas raro. A ver, si yo reemplazo acá, el tiempo se me va a la velocidad inicial y me queda esa. Está bien. Y va bien. Y va bien. Me queda. 0 es igual a 2 más velocidad inicial por el seno de 30 por 10 sobre velocidad inicial por el coseno de 30. Este es el tiempo. Menos 4,9 por tiempo al cuadrado. La incógnita me quedó solamente acá, así que paso todo este término para este lado y me queda. Lo voy a hacer acá abajo. 4,9 por tiempo al cuadrado es igual a velocidad inicial y velocidad inicial se va. 2 más la tangente de 30 por 10. Recuerden que seno sobre coseno es la tangente. O sea que el tiempo al cuadrado es igual a 2 más la tangente de 30 es raíz de 3 sobre 3 por 10 todo dividido 4,9. ¿Cuánto da el tiempo acá? A ver. Calculadora. Esto da 1,2595 segundos. Si mis cálculos no están mal. Bueno. Con este tiempo ahora puedo calcular la velocidad inicial. Que es de esta fórmula que era 10 sobre el coseno de 30 por el tiempo 1,2595. Bueno, hagan las cuentas a ver cuánto les da. 9,168 metros sobre seco. Esa es la velocidad que tiene que tener el proyectil en este punto para salir disparado y llegar a esta posición. Ahora, esta otra velocidad yo la voy a calcular a la cinta. Primero, yo lo voy a explicar de una manera simplificada porque es más un tema de dinámica que de cinemática. Pero si yo tengo un cuerpo en un plano inclinado, la única fuerza que actúa sobre el cuerpo es, mejor dicho, la fuerza que mueve al cuerpo es el peso. Las fuerzas que actúan sobre el peso son, sobre el cuerpo son el peso y una normal, que la voy a dibujar acá. Si yo el peso lo decompongo en dos direcciones, tengo el peso en la dirección en X paralela al plano y el peso en X. Normal y peso en X se equilibran. Por eso no hay ningún desplazamiento o no hay aceleración en ese sentido. Y peso en X es la fuerza que impulsa esto hacia abajo. Recuerden que en el plano inclinado el peso en X era el peso por el seno de este ángulo. No es como en cualquier otra descomposición que normalmente para la componente en X uso el coseno. Justo en el plano inclinado cambia. Yo sé que el peso en X es la fuerza que lo impulsa hacia abajo y es igual a la masa por la aceleración. El peso no es otra cosa que la masa por la gravedad. Simplifico las masas y me queda que la aceleración en un plano inclinado es igual a la aceleración de la gravedad por el seno de 30 grados, que sería 0.30, 0.5, 0.5 por 9.8, 4.9 metros sobre segundo cuadrado. Esa es mi aceleración. Bueno, ahora voy a hacer el planteo allá. Después lo resuelven ustedes. Voy a poner un eje X. Lo voy a poner hacia arriba. Mi origen acá. Lo que tengo que calcular es la velocidad inicial para que llegue acá arriba del plano inclinado con una velocidad final que va a ser igual a la velocidad inicialista. ¿Qué la calcula acá? 9,168. Si esto es 30 grados y estos son 2 metros, es una cuestión de trigonometría, esto tiene 4 metros de longitud. ¿Sí? ¿Cómo calculo esta velocidad? Planteando las ecuaciones horarias de este movimiento. Este movimiento tiene, este es mi eje X, esto es X inicial igual a 0, tiempo inicial igual a 0, velocidad inicial es la incógnita y acá yo sé la posición final 4 y la velocidad. Bueno, planteando estas dos ecuaciones... Con estas dos en este sistema de coordenadas sale. El único dato es... El único dato que me falta, no voy a hacer este cálculo, pero lo pueden hacer tranquilamente, es esta. La aceleración ¿cuánto vale? 4,9. ¿Para dónde? Para allá. O sea, es negativa. Menos 4,9 metros por segundo por lado. Y con eso tiene que dar sin ninguna historia. Acá me voy a querer morder la lengua, pero lo voy a decir. Otra forma de resolver esto es con una fórmula que a mí no me gusta. ¿Qué es esta fórmula? Velocidad final al cuadrado es igual a... Velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por espacio. Acá está servido el sistema de ecuaciones que te va a quedar de esto es lo mismo que resolver esto. Si vos pones en espacio los 4 metros en aceleración menos 4,9 y velocidad final igual a este valor, podés calcular la velocidad inicial. Hacelo como quieras, como quieras que va a dar bien.